Yo sé que no me quieren bailar, porque no bailan, porque la luz es su papa, que no, que sí, que bailan unida, 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 que sí, 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 sí. Atención muchachas, y hay el otro majestad, el rey del baile de Caballito, pero como es Inna Ani. ¡Pero, pero, 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 pero! Cuando vas al baile, ¿qué te dice tu mamá? Cuando vas al baile, ¿qué te dice tu mamá? No vueles de Caballito, que te voy a regañar, no vueles de Caballito, que me voy a regañar. Cuando llegas al baile, ¿qué te dice tu mamacito? Cuando llegas al baile, ¿qué te dice tu mamacito? Vente a tu mamacita a bailar de Caballito, vente a tu mamacita a bailar de Caballito. Te tomo la vida apretada, te coge por la cintura. Te tomo la vida apretada, te coge por la cintura. Tu huevo en los ojos y la cadera con la cintura. Tu huevo en los ojos y la cadera con la cintura. Luego te dice al oído ¡Gracias!